hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo en este su canal espero que se suscriban obviamente si este es el primer vídeo que están viendo y nada como pueden haber otro vídeo adicional a resulta que me está pasando lo mismo como en diciembre ya tenía planeados grabados subidos editados todo eso algunos vídeos creo que son vídeos creo que son cuatro pero quiero subirles otros tal vez dos o tres vídeos más como un regalo de mi cumpleaños digamos así ya que yo cumplo años justo en mayo y dije por qué no hablarles un poquito sobre algunas flores y algunos árboles que florecen en primavera en lituania primero que nada porque estamos en primavera o sea es la temporada de y también porque mucha gente tiene esa idea digamos que errónea de los países nórdicos digamos que piensan que casi que los 365 días del año hace frío hay nieve no hay plantas no hay árboles no hay nada y realmente no es cierto así que si les gustaría saber conocer a cuáles son a las plantas algunas obviamente y los árboles que dan flores en primavera en el lituania obviamente quieren saber este vídeo y bueno obviamente este vídeo va a ser un poquito como botánico a tal vez pero simplemente es como para cambiar ese cliché que a mucha gente tiene de este lado del mundo o sea la gente que digamos que vive en los países donde hace calor la mayor parte del tiempo y hay flores básicamente durante todo el año o los árboles dan flores en diferentes temporadas del año ya que no hace tanto frío y en lituania si tenemos el verano si tenemos la primavera por los cambios climáticos de repente digamos que las fechas no son muy exactas de cuando realmente empieza la primavera o el verano me refiero a que a técnicamente la primavera empieza el primero de marzo pero el primero de marzo no necesariamente van a ver flores pero ya en abril y en mayo es cuando hay más posibilidad digamos así no ver a los árboles con flores y las flores así en el pasto y es una hermosa temporada en mi opinión a mí me encanta es mi temporada favorita y bueno entonces yo me puse a investigar digamos así como que flores pueden ver si ustedes van a lituania en primavera para que tomen fotos como evidencia y les estaré compartiendo sus nombres en español también en caso de que los haya encontrado o sea de en caso de que existan digamos así porque en algunos casos solamente los encontré en latín y obviamente les estaré dejando fotos y creo que este vídeo también es como compartir un poquito de otro ángulo la cultura porque algunas flores o árboles tienen que ver digamos que con la cultura lituana también ahorita van a entender por qué lo digo y bueno la primera flor que todo el mundo conoce y también podríamos decir que es una de las primeras flores que aparecen en en primavera se llama jibouté o jibouté 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 les estaré poniendo en español en la pantalla en español en contra que se llama a hepática y es una flor como entre morado y azul digamos así su colorcito es una flor muy muy chiquita de hecho existe al menos una canción que yo conozca donde se menciona esta esta flor es una canción para la mamá o las mamás y ahí se dice que digamos que los niños les regalan pero les regalan estas flores a sus a sus mamás y entonces a mí me gusta muchísimo esta florecita es una flor de bosque digamos así no es como una rosa o algo así pero es muy muy bonita otra flor que también a pueden ver en primavera en lituano se llama pudiena esta no encontré un nombre en español si ustedes saben cómo se llaman estas flores en español obviamente me lo pueden dejar en los comentarios pero bueno en latín se llama calta palustris y mucha gente también conoce esta flor incluso a un pastel lleva el nombre de esta flor puriana y mucha gente lo ha probado lo ha comido o conoce digamos que ese pastel también les estaré dejando a las fotos tanto de la flor como de la pastelito y por eso digo que las plantas a veces aunque es un tema botánico a pueden tener algo que ver con la cultura de un país o con la vida cotidiana otra flor que bueno técnicamente más que o sea habla como sobre esa planta como una flor hablamos más sobre ella como una fruta ya que es una fruta pero primero da flores y en lituano se llama jamogge pero en español no he encontrado ningún nombre exacto por todos lados pone fresa pero no es una fresa o podríamos decir que es fresa salvaje podría ser digamos así en latín se llama fragaria ya que también crece en los bosques es una fruta que se parece a la fresa pero es mucho más chiquita también verán fotos en la pantalla y pues también primero da florecitas chiquitas blancas y ya luego aparecen los frutos y bueno la última flor que anoté para este video que también se puede ver en primavera de hecho esta flor que se llama sneeguale en latín se llama galantus nivales digamos que es como la señal de que ya está llegando la primavera o que ya llegó la primavera porque realmente empieza a salir de dar flores o florecer apenas empieza a derretirse la nieve así que es como una señal digamos así junto con la primera también pero yo creo que esta incluso sale antes digamos así es como la primera flor de la primavera y una curiosidad digamos relacionada con esta flor es que en lituano sneeguale significa blanca nieves y también tanto el personaje es blanca nieves como la flor blanca nieves así que bueno para que aprendan una nueva palabra digamos así o bueno otro significado que tiene el nombre de esta flor y se llama blanca nieves yo creo que más que nada porque da flores blancas y bueno ahora pasemos a unos árboles y arbustos porque esos también dan flores en primavera florecen en primavera obviamente no son todos también anoté solamente a cuatro para los más tal vez como conocidos famosos o de los primeros que dan flores en primavera y el primero el lituano se llama blinde en singular blinde en latín es salixcapria y en español si encontré su nombre que se llama sauce cabruno o sargatillo y técnicamente es una es un arbusto pero si crece un poquito más puede convertirse digamos como en un árbol pequeño por así por así decirlo y realmente muchos yo creo que más a más lituanos conocen este arbusto con el nombre de cachuque lo que significa gatitos ya que sus flores digamos así son como como pelucitas así suavecitas les estaré dejando fotos porque es muy difícil de este de explicar básicamente es muy suavecitas es como si fuera la piel de gato digamos así y yo creo que más que blinde mucha gente los conoce como cachuque y como parte digamos de la cultura también podríamos decir que son las ramas de este arbusto este arbusto porque los usan muchas veces en los ramos para los ramos de domingo de ramos más que nada muchas veces para los ramos sencillos así que si ven algo así como suavecito sepan que esa planta se llama blinde o localmente conocido como cachuque pasemos a otro arbolito que también da flores en primavera en lituano se llama las dinas en singular o sería corilus avellana es un árbol o sea un avellano digamos así y también florece en la primavera y solamente que sus flores son muy pequeñas así que es posible que de lejos no o sea no las noten digamos así o no se vean o sea depende de la cantidad la cantidad obviamente que tenga el árbol o de esas flores pero son tan diminutas tan chiquitas que es difícil de verlas de apreciarlas digamos así pero este sepan que en lituania si existen los avellanos y si también dan flores en primavera pasemos a otro arbusto que realmente me encanta por su color la primera vez que lo vi fue hace muchos años y ya tal vez hace 20 incluso no sé siento que antes no existía posiblemente sea como una planta o un arbusto que llevaron a lituania de otro lado no sabría decirles o a lo mejor no me fijaba antes digamos o sea de niña en las plantas digamos así pero me encanta me encanta ese arbusto que se llama forcitia y así se llama en latín también no sabría decirles cómo se llama en español ya que no encontré su nombre y da flores muy temprano antes de tener hojas y es un arbusto amarillo así que o sea es muy difícil de que no lo vean digamos así en la primavera al menos obviamente que lleguen muy tarde digamos así o sea después de todo ya y ya no verán esas flores digamos así pero si llegan en el momento justo verán esos arbustos amarillos por todos lados la verdad es que las o sea se ve divino o sea da muchísimo color muchísima vida a bueno a la ciudad por ejemplo en mi caso a la ciudad de Vilnius de donde soy es donde yo lo solía ver digamos este en el camino no sea el trabajo a la escuela etcétera etcétera y se parece un poco a las jacarandas en el sentido de que justo da flores primero y luego solamente salen las hojas las jacarandas a mi me encantan aquí en primavera así que bueno podríamos decir que son nuestras jacarandas y bueno el último arbusto que voy a mencionarles en este video que da flores en primavera en lituania se llama alivos en plural o aliva pero mucha gente normalmente yo siento que usa en plural el nombre de este arbusto entonces alivos en latín se llama seringa no sé cómo se llame en español y este sí se parece a las jacarandas en el sentido de que pues el color es muy parecido no más que las jacarandas son a árboles y alivos son a un arbusto un arbusto bastante alto suele ser a veces más chiquito pero suele ser alto y da a flores precisamente como lilacias aunque a veces también pueden ser blancas o más como tirando a azul no azul azul así marino sino como que entre morado y azul digamos así ese ese colorcito y sé que existen canciones también en lituania sobre este sobre este arbusto o las flores de este arbusto y realmente a mi me encantan las flores o sea me encanta como se ve la ciudad cuando florecen esos arbustos eso si no me gusta su olor porque tienen un olor muy fuerte y mientras buscaba información para este video también leí algunos como comentarios en algún artículo de que hay gente a la que le encanta justo o sea ver esos árboles y las flores y todo eso pero no les gusta el olor y pues yo soy resulta que soy una de esas personas y bueno hasta aquí este video un poquito como botánico como dije pero como pueden ver también les di algunos datos como culturales por así decirlo o del día a día para que sepan que hay canciones relacionadas con algunas plantas hay un pastel que lleva el nombre de otra planta de una flor digamos así así que las plantas o sea las flores o los árboles los arbustos no solamente son plantas y ya a veces o muchas veces yo siento que en muchas culturas en algún momento empiezan a formar como parte de la cultura no solamente de la naturaleza de los alrededores así que espero que este video les haya gustado por favor denle me gusta, suscríbanse a su canal, compartan este videito con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania o sobre las plantas que florecen en Lituania en primavera coméntenme cosas que pues les gustaría compartir obviamente conmigo por ejemplo los nombres de algunas plantas que yo no pude encontrar o que plantas aflorecen, dan flores en el lugar donde están ustedes o donde viven ustedes me gustaría conocer todo esto y nada se me cuidan muchísimo les mando muchos muchos besos y nos vemos en el próximo video bye 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 bye